Música Arranca ahora la aventura en sabores y pasores. Pues saludos y buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan en el programa Sabores y Paisajes por Católica Radio y a través de nuestras redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les saluda la doctora Melisa Bonilla Oliver, parte de la Facultad del Programa Subgraduado de Administración de Hoteles y Restaurantes y como todos los viernes le doy la más cordial bienvenida a mi compañero el doctor Rafael Cortina. Buenos días y bienvenido Cortina. Saludos a todos, como siempre, todos los viernes a esta hora tenemos un programa bien interesante lleno de entrevistas, vamos a hablar de algunas recetas, vamos a hablar de cosas que están ocurriendo en Puerto Rico del turismo. Así que vamos a pasar una hora muy buena, con mucha información y sobre todo, todo relacionado a lo que es el turismo, la buena mesa. Así que bienvenido a todos y hoy tenemos una invitada especial, tenemos con nosotros a la chef Nibia Villanueva. Bienvenida, chef. Gracias por la invitación. Sí, es un honor para nosotros que esté compartiendo en la mañana de hoy nuestro programa, así que bienvenida. Vamos a dar un comienzo oficial con nuestro primer segmento sabor pionero a cargo de la chef Yadira Pacheco, quien cuenta con 20 años de experiencia dentro de la industria gastronómica e imparte cursos tanto en el programa subgraduado de artes culinarias como en el programa de administración de hoteles y restaurantes. Y tengo entendido que hoy nos trae una receta súper refrescante para estos días que hacen, estas temperaturas que hacen en Puerto Rico, ¿no? Así que, chef, cuéntanos, ¿qué nos traes por aquí hoy? Hola, buenos días, buenos días a todos. Qué bueno estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes, hablando de buena comida y buenos lugares para visitar. Mira, hoy quiero resaltar, ¿verdad? Que como hemos estado haciendo en los últimos programas, continuamos, por supuesto, trabajando productos 100% locales, productos de temporada, pero en esta ocasión tuve una nueva inspiración. Bueno, ¿saben qué comenzamos el semestre? Este semestre, como parte de nuestro programa de gastronomía, estamos dando los cursos de cocina vegetariana y saludable, cocina avanzada, molecular, pero como parte de mi cocina vegetariana y saludable, estuvimos dialogando un poquito, ¿verdad?, de alternativas y demás en cuanto a las diferentes modalidades de dieta, y tuve una conversación con mis estudiantes que me llevó a decidirme por la receta de hoy. Y es que sabemos que venimos de la temporada de navidades, donde subimos un poquito de peso porque salimos de nuestra rutina alimentaria, ¿verdad? Y estamos buscando volver a nuestro peso ideal o nuestro peso deseado. Y tengo mucha gente en la dieta keto. Y no solamente... Eso es bien importante. Estas navidades fueron críticas y ya veníamos de la pandemia que habíamos hecho. Habíamos acumulado unas libritas. Y esta mañana, curiosamente, aproveché, no sé por qué razón, cosas de la vida, vi la balanza en el baño. Y me subí sobre ella y el susto que pasé. La balanza empezó a gritar, bájate, no sé por qué. Pues mira, la mía... Pues mira, sí, hay que hacer algo. La balanza mía se le dañaron las baterías y yo digo, ¿será que no quiere que sepa cuánto es que estoy pesando? Porque yo intenté cambiarle las baterías para poder lograr eso y ni con baterías nuevas. Así que tengo que comprarme una nueva. Yo le voy a decir a los dos la realidad. Inevitablemente y definitivamente aumentamos de peso todos, y yo me incluyo. Como parte de mis navidades viajé y yo no suelo viajar con restricciones gastronómicas porque yo busco viajar para tener experiencias gastronómicas. Así que me puedo inhibir de visitar un lugar cultural, pero no de cumplir comprobar algo cultural. Así que basado en eso, teniendo una conversación, volviendo a la razón de mi receta de hoy, tuve una conversación con los estudiantes sobre la inclinación a la dieta keto, y una de mis estudiantes me dice, profesora, en mi familia mi mamá decidió la keto diet y nos tiene a todos comiendo prácticamente lo mismo todos los días. Y ya no puedo más, no puedo más. Y más allá de decirle, pues vamos a volvernos creativos, le dije, pues vamos a estudiar bien la pirámide para la dieta keto y vamos a ver cuáles son las limitaciones. Y basado en los alimentos que podemos comer, vamos a crear. Y dentro de los alimentos permitidos tenemos todos estos vegetales y frutas que vamos a utilizar para nuestra receta. Esta receta es versátil, refrescante. Entonces, podemos utilizar productos de temporada, podemos utilizar productos de Puerto Rico, frescos, que entonces nos van a aportar más salud. Recordemos que no es comer por comer, es comer con qué, con conciencia. Ese es mi lema. Pues la receta de hoy, busquen lápiz y papel, tenemos ensalada de pepino, o como bien dijimos ahorita, pepinillo también, tomate en yogurt. Todos esos productos están de temporada. Tenemos el tomate en abundancia hasta el mes de marzo. Tenemos el pepino en abundancia hasta el mes de marzo. El cilantro está ahora mismo en su apogeo. Está en el mejor momento, el momento más aromático, con más ojita. Sí, porque ha llovido mucho. Está, ¿verdad? Está. Ahora mismo, hace poco me trajeron cilantro, estaba aquí la profesora, ¿verdad? Bonilla conmigo, y aquello era un ramillete de flores, de lo hermoso que estaba. Yo me pongo feliz cuando lo veo. Así que, tenemos la oportunidad de comer salud a través de esta receta. Ingredientes. Entonces, un pepino mediano, una cebolla lila mediana picada en cuadros pequeños, o smart ice, media cucharada de sal, preferiblemente yo, ¿verdad? Prefiero la de mar. Un tomate mediano, también picado en cuadros. Un cuarto de cucharada de comino molido. Media taza de cilantro fresco, cortado levemente, ¿por qué? Porque no lo voy a chopear, yo no quiero poder identificar la presencia de ese cilantro en mi ensalada. Así que, no lo voy a chopear, yo lo voy a cortar levemente, o a sacarle, ¿verdad?, a las hojas, y eso es lo que voy a utilizar. Un toque de pimienta a gusto, y medio dientito machacado. Y, además de eso, media taza de yogur natural. Que, en este caso, yo voy a recomendar el yogur vaca negra, que es 100% de Puerto Rico. Como dice la propietaria, las vacas son alimentadas aquí, ordeñadas aquí, el producto es preparado por puertorriqueños y envasado en Puerto Rico, así que más, más bórico imposible. Y ese yogur, ¿verdad?, tiene las características de que es más líquido, porque no es para comer con cucharas, sino para tomar. Así que hace más perfecto la combinación con nuestros productos locales, en este caso. Este plato, más sencillo, imposible. Mire, vamos a cortar ese pepino o ese pepinillo a lo largo, después de haberlo lavado, ¿verdad? Y luego de eso, lo vamos a volver a cortar en mitad. Vamos a retirarle las semillas. ¿Con qué? Miren, jóvenes, con una cuchara, con una cucharita, vamos a remover todas esas semillitas, las podemos guardar, para luego sembrarlas y tener más pepino. Bueno, dicen que estamos en el mejor momento para sembrar, porque después del invierno es el mejor momento para sembrar, y los vamos a picar en cuadro. Vamos entonces a buscar nuestro tazón o nuestro envase para preparar la ensalada. Vamos a poner los pepinos, vamos a incorporarle la cebolla, vamos a echarle la sal, y lo vamos a reposar por unos 10 minutos, porque la sal va a ser, ¿verdad?, que el pepino expulse cierta cantidad del agua. Pues recordemos que el pepino es uno de los productos, ¿verdad?, o vegetales que más agua tiene. Entonces, le vamos a quitar esa agüita de exceso, y entonces le vamos a incorporar los tomates. Luego de eso, en un tazoncito aparte, vamos a incorporar todos los ingredientes que nos faltan. El comino, el cilantro, el ajito, y todo lo demás que nos falta. Y entonces vamos a incorporarlo todo, y vamos a dejarlo refrescar en la nevera por un ratito. Cuando todos esos sabores, ¿verdad?, la sal, la pimienta, el ajo, el cilantro, el comino, se han incorporado, le voy entonces al momento, un rato antes de servirlo, ¿verdad?, voy a añadirle el yogur, lo voy a mezclar todito, y tengo ahí esa rica ensalada, mire, para acompañar las albóndigas de berenjena de hace dos programas atrás, para acompañar una pechuga a la parrilla, para acompañar un pedazo de salmón. Es una ensalada súper versátil, puedo hacer un rap con ella, puedo comérmelo con un pancito pita, y todo lo que he mencionado anterior es parte de la dieta keto. Así que sin salirme de mis metas, sin salirme, ¿verdad?, de ese nuevo estilo de alimentación que he adoptado tras las navidades, puedo, ¿verdad?, disfrutar de una ensalada diferente con productos locales. Así que esa es mi recetita de esta semana para ustedes y para nuestros radio oyentes. Oye, antes de que empecemos con, yo sé que queremos entrevistar a Nidia más adelante, pero a mí me gustaría, ella que tiene una pasión por la cocina y especialmente por esta tendencia de traer cosas locales a la cocina. ¿Qué le parecería, o qué le pareció la receta que nos trajo Yadira? Esa saladita suena tan rica. Y me preguntan, ¿entonces no lleva aceite de oliva? Pues mira, sí se le puede echar aceite de oliva, quizás cuando estamos marinando todo, pero como no vamos a pasar nada por el calor ni nada y vamos a utilizar el yogur, ¿verdad?, que es como entonces la vamos a marinar con ese yogur, no tenemos necesariamente que añadirle. Y la hace entonces un poco más saludable el hecho de que estamos reduciéndole esas calorías en aceite. Estamos utilizando estas recetas realmente, ¿verdad?, para lograr unas metas nutricionales y demás, pero también podríamos echarle un aceitito quizás de trufa, un poquito de aceite de aguacate si queremos resaltar, pero yo lo haría, yo lo haría justo al momento antes de servirlo, para que entonces el sabor esté más fuerte y podamos entonces tener ese baile en el paladar con todos estos ingredientes saludables. Y hablando de que las cosas, el cilantro está en su apoge ahora mismo, de aquí a mi ventana yo veo, dije, mmm, lo único que le añadiría es un poquito de albahaca que veo en unos tiestitos que tengo de mi ventana, que yo le digo my herb garden, de mi casa, es que es una, ¿cómo le llaman eso?, unas canastas que están en la ventana, windowsill, y veo la albahaca y digo, wow, unos pedacitos de albahaca fresca. No, claro, definitivamente podríamos, podríamos cambiar, yo decidí utilizar el cilantro porque quise utilizar productos que están ahora en abundancia, pero podríamos utilizar albahaca o podríamos utilizar el perejil, el perejil que se da en Puerto Rico es precioso, y ¿por qué no?, vamos entonces a ser creativos, no tenemos cilantro, vamos a utilizar entonces alguna otra hierba fresca, siempre fresca, esto debe ser un deleite a la frescura y al sabor. ¡Qué rico! Y combinarlas también. ¡Qué bueno! Mira, y falta algo, no nos hablaste de los beneficios de... ¡Ay, mira! Tú sabes que yo he hablado de muchos beneficios, hablamos del beneficio del tomate la última vez, anterior a eso hablamos de la berenjera, pero hoy le tocó al pepino. Voy a ser como decía mi mamá, cortita y concisa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pepino, mucho se ha hablado de los beneficios que tiene para la belleza, sabemos, ¿verdad?, que dicen que nos podemos bajar la inflamación de los ojos, que lo podemos utilizar, ¿verdad? Está presente en muchas cremas, hasta en productos, ¿verdad?, faciales, por todos los atributos que tiene a nivel de la belleza. Pero el pepino es una de las frutas que pertenece a la familia, mira, de la calabaza, la sandía, y sabemos, ¿verdad?, que es rico en el agua, así que está aliado y está establecido como un estupendo beneficio para cuando queremos bajar de peso. Pero más allá, este rico vegetal contiene vitaminas del complejo B, que sabemos que están relacionadas, ¿verdad?, con el sistema inmunológico. También contiene ácido fólico, que sabemos que está relacionado al sistema inmunológico y a los niveles óptimos de hemoglobina. No siempre usted tiene la hemoglobina baja porque tiene falta de hierro, también puede ser ácido fólico. Tiene también una buena cantidad de vitamina C, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, y zinc. Así que todas aquellas personas que se preocupan, ¿verdad?, por la cantidad de potasio y de zinc, especialmente potasio que está relacionado con los niveles óptimos de nuestra presión arterial, aquí tenemos una alternativa. Y además de eso, debo resaltar que la Organización Mundial de la Salud los recomienda como uno de los alimentos que debe formar parte de nuestra dieta. Así que, después de eso, ¿qué es lo único que tenemos que decir? Cortina, ¿con qué tú lo pariarías? Esa ensaladita. Como está así la ensaladita sola, habría que ver si, bueno, que ahorita tú diste varias opciones, pero la ensaladita sola, yo como soy medio fanático de España, yo diría que con un albariño sería bien, 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 cómodo, ¿verdad? Bien, más refrescante todo. Más refrescante con esa, con, con, con esas aromas a salinidad, quizás, que lo hace más, más refrescante también. Oye, es curioso que, que estabas mencionando que, eh, vas a marinar la, la ensaladita con lo que es la crema de yogur, ¿verdad? Y, esa costumbre, yo creo, estoy adivinando aquí, pero, yo la he visto en varias, eh, recetas, recetas, ¿verdad? En recetas griegas, pero sabes que también, los yairos, en los yairos, correcto, pero también los he visto en los durún de los árabes, y ellos usan ese, ese yogur con, con el ajito, como tú mencionas, y eso es algo súper rico. Hay salsas, hay salsas, hay salsas en base de yogur, y son muy refrescantes, y casi siempre son, ¿verdad? Para platos, que van en esta relación de carnes blancas, y que podemos hacer, comer flatbread, como mencioné, por eso yo les dije. Pero que, me gusta que hayas traído eso, porque es que uno siempre dice, una ensalada, pues, con el dressing de Caesar, con el dressing de tal cosa, el tropical seasoning este, pero a uno como que no se le ocurre, hacer las vinagretas, y más allá, quiero, quiero añadir algo, que, en otra ocasión podemos, eh, hablar más sobre, pero, el yogur, eh, tiene presencia de probióticos, o prebióticos, y esto es un alimento funcional, los alimentos funcionales, son parte de la historia, y de la salud, que involucra el uso de alimentos, tiene muchísimos beneficios, para nuestra salud, por medio de, del sistema intestinal, que es tan importante, para la salud en general, así que, en definitiva, la ensalada de hoy, es un primer paso, para hacer un cambio, en nuestros hábitos alimentarios, de manera, mira, bien, bien, persistente, y decididos. Y otra cosa, es verdad que el pepinillo, es una fruta, yo siempre creo que es un vegetal, pero es una fruta. Mira, al igual que el tomate, al igual que el tomate, está en el grupo de la fruta, y se usa como vegetal también, así que, y así que tenemos, muchas opciones, para este pepinillo tan sabroso. Así que, por favor, apunta, apunta, podemos apuntar, a la doctora Bonilla, de oyente, en la clase, para que, aprenda. En la realidad, en la realidad, son cosas que uno ha crecido, como que toda la vida, creyendo que sos un vegetal más. Mira, yo te voy a... Pero que de repente, te digan que es una fruta, es como que... Mira, hablando de, hablando de ponerte en clase, algo bien jocoso, que me pasó esta semana, estudiando la clase, aquí en el negocio, y hago una pregunta a los estudiantes, ellos me contestan, pero la gente no los escucha, porque tengo los, ¿verdad? Los audífonos. Y un señor, se me para y me dice, por favor, diga la contestación, que yo quiero también saber. Pero, ¿qué pasa? Que él nunca escuchó la contestación, porque yo la estoy editando la clase a los estudiantes, ellos me están contestando, pero él se quedó con la duda, de la pregunta que era de la clase de vegetariana, que ha causado conmoción ese curso. Debo decir que ese curso, ha causado la conmoción, en mi restaurante. Pues podríamos hacer un cursito de educación continua, para el público, a la comunidad. Bueno, claro que sí, vamos a conocer a nuestros radio oyentes. Claro. Así mismo. Mira, este, oye, cómo se va el tiempo de las millas, y no quiero perder más tiempo sin presentarle a nuestra invitada especial para el segmento de tertulia turística. En el caso de hoy tenemos a la chef Nibia Villanueva, que nos acompaña, y a pesar de que prácticamente nos quedan unos minutitos antes de irnos a la pausa, queríamos prácticamente hacerle una introducción, ¿verdad? de cuál es su trasfondo, ¿verdad? A través de esa carrera como chef. ¿Qué nos dices Nibia? ¿Cómo emprendió? ¿Cómo comenzaste esto de ser chef? Bueno, fue una segunda carrera para mí. Ok. Yo estudié primero mercadeo y trabajaba en publicidad. Ok. pues me quedé cuidando a mis hijas un tiempito y empecé como de maestra, de voluntaria, dando clases de español. Entonces, pues mi mamá en eso me dijo, el que lo hereda no lo hurta, el que es maestro, el que hereda a ser maestro, es maestro. Pero entonces, este, después tuve la oportunidad de, de coger este, dar la acusación a que Johnson & Wales, la Universidad Johnson & Wales quedaba cerquita de mi casa. Y para eso, pues ya mis hijas estaban en la universidad y pues yo necesitaba como que otra cosa. Y entonces fui a Johnson & Wales a hacer, a coger clases de artes culinarias. Muy bien. Para hacer lo que, el programa se llamaba Culinary Nutrition. Perfecto. Oye, vamos a, vamos a hacer una pequeña pausa, pero eso me tiene bien, bien interesado, porque conozco personas que han estudiado en esa universidad. Muy bueno chef. Muy buena escuela de gastronomía. Así que regresamos en breve con más entrevistas, más consejos y la cápsula también de Hola Mundo. Hola Mundo. Así que, regresamos en breve. Regresamos en breve. Y regresamos en breve. Sabores y paisajes. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Sabores y Paisajes por Católica Radio. Estamos encantados con los invitados que tenemos en la mañana de hoy. Tenemos, tenemos con nosotros hoy a la chef Nidia Villanueva, que la presentamos ahorita en el primer segmento. Pero yo quería compartir con ustedes la manera en que yo conocí a Nidia. Nidia, Nidia yo la conocí buscando una alternativa de cómo educar y sacar a los jóvenes del salón de clase. Y estaba buscando en el internet y en Facebook y de repente veo algo que se llamaba Las Marías Project. Algo que lo tenía súper cerca de mi casa y no lo conocía. Y yo digo, pues espérate, yo tengo que comunicarme con estas personas. Y quien contacté fue a Nidia para que ella me explicara cuál era el procedimiento. Y el procedimiento era que uno llegaba con todo el batallón de los muchachos del curso y nos daban un recorrido por esa hermosa finca. Y luego de que nos explicaran todo lo que se cultiva ahí, y nos enseñaran cómo es el procedimiento, hiciéramos un almuerzo que quedó espectacular gracias a las manos de Nidia. Y los estudiantes quedaron enamorados no solamente del concepto de ir a una finca y tener un almuerzo hecho por las manos de ellos bajo la supervisión de Nidia, sino de que ellos han podido continuar esa idea donde tengo jóvenes que salieron de ahí en Nidia, te lo tengo que decir, y han creado su propia finquita. Y están trabajando en algunos proyectitos ellos mismos personales, donde ellos cultivan y se hacen su propia almuerzo, cena, de esa idea que tú les implementaste. Así que para mí ha sido un ángel que apareció en el camino de estos jóvenes, ¿verdad? Y quería compartir esto con ustedes porque es un proyecto sumamente bonito, y quisiera que nos hablara Nidia un poco sobre esas experiencias que ha tenido, porque no solamente atiende a jóvenes de escuelas, sino que también vienen de Estados Unidos y de otros países a que hacen ese proyecto. Claro que sí. Cuéntanos un poquito, Nidia. Pues fíjate que hace tiempo no hago ese proyecto por la pandemia, me imagino. Y ahora están empezando a regresar los estudiantes y la idea sería dónde uno lo hace, dónde uno puede tener el espacio, dónde caben, ¿cuántos eran ustedes? Un batallón. Nosotros éramos 22. Exacto, porque la idea del proyecto surgió como cosechando, se llama cosechando y cocinando, así. En vez de friando y comiendo, cosechando y cocinando. Muy bien, muy bien, me encanta. Entonces la idea es de estar en un local, una finca que ya se siembra, lo que sea, y entonces ir a cultivar algunas de las cosas, aunque sea, por ejemplo, el sofrito garden. Entonces esos estudiantes, esos visitantes, ayudan a, por ejemplo, a sembrar la semillita de algo que tenga que ver en ese jardín, en ese huerto. Entonces la misma vez cosechar. Por ejemplo, la ensaladita que hizo la chef ya dirá hoy, mira, vamos a coger el pepinillo, cosechamos los tomatitos, si están, como ya dijo, que están de temporada, y el cilantro, y que tenemos que, si acaso tenemos algo importado, pues la cebolla morada, porque eso es difícil que se crezca. Entonces, pues nosotros hacemos esa ensalada junta, o sea, entre juntos, entre con los visitantes, y entonces a la misma vez, si habían semillitas de pepinillo, como dijo ella, vamos a guardar las semillas, ¿qué hacemos? Sembramos esas semillitas de pepinillo. Entonces los estudiantes de regalito se llevan, vamos a suponer, ellos sembraron una semillita de pepinillo, y tenemos unas matitas de cilantro que ellos se llevan como regalito. En la tacita donde se sirvió, vamos a suponer el postre o algo, en una copita compostable, donde ellos se comieron su postre, y entonces ahí ellos siembran la matita, las trasplantamos del semillero a la copita compostable que se la llevaron. Y entonces ellos mismos hicieron la ensaladita, o sea, que está como que, como quien dice, ven el proceso de todo lo que, de cómo surge, o sea, cómo funciona eso de la finca. Y hace tiempo, con sentimiento, con mucho sentimiento lo digo, que hace tiempo que no lo hacemos. Bueno, la realidad es que ha habido una serie de situaciones a nivel mundial, ¿verdad?, que nos han aguantado ciertos procesos, pero yo espero que ya próximamente volvamos a la normalidad, ya poco a poco ya las cosas se van ajustando, van bajando las restricciones, así que pues próximamente espero que puedan continuar con ese hermoso proyecto. Otra cosa es que Nibia es fiel creyente de lo que es la soberanía alimentaria. Quisiera que nos hablaras un poquito sobre ese término para que la gente entienda lo que es la seguridad y la soberanía alimentaria. Sí, eso es un capítulo bien largo, déjame ver cómo lo ponemos en poquito. Por ejemplo, un resumen del resumen. Exacto, bueno, cuando yo me criaba, cuando yo era chiquita, yo iba a la finca con mi abuelo, ¿verdad? Y mi abuelo pues sembraba que si china, tenía chironja, no sé qué. Esta niñita creció, fue a la universidad, no sé cuánto, regresó aquí, yo regresé aquí a cuidar a mi mamá. Y precisamente el ejemplo de los pepinillos, mi mamá le encantaban los pepinillos, pues yo le quería hacer una ensaladita de pepinillos y cuando yo voy al supermercado, los pepinillos están todos en una container, ¿sabes yo? ¿Pero por qué los pepinillos están en un...? ¿Por qué están todos juntos? ¿En las bandejitas? En las bandejitas plásticas. Yo quiero escoger mis pepinillos, ¿sabes? Yo no vivía aquí, yo había estudiado afuera. Yo regresé ya grande, hace cinco años. Entonces, ahí fue que yo me di cuenta que para tener los pepinillos más frescos posible, los tenía que ir a buscar o a la plaza del mercado de Santurce o esperar a los fines de semana para los mercados agroecológicos, los mercados orgánicos agroecológicos. Así fue. Entonces, me di cuenta como que, ¡guau! Ahí fue que yo aprendí que todo era importado. Pero ¿cuándo fue de verdad, como le llamamos en inglés, the wake-up call? ¿Cuándo? Cuando el huracán María. Cuando el huracán María. Yo tuve que ir al supermercado, era como que una lata de tuna. ¡Guau! O sea, ahí fue que nos dimos cuenta que aquí no hay seguridad alimentaria. Entonces, claro, para regresarme a Puerto Rico a ser la cuidadora de mi mamá, la encargada del cuidado de mi mamá, yo había dejado tremendo trabajo que yo tenía en Colorado. Que era como una organización que la misión es el hambre de los niños a través de la educación alimentaria. Ese es el programa de Cooking Matters. Cooking Matters. They don't share our friends. First 20. Un programa nacional. Exacto. Y yo dejé ese trabajo para venir a ser la cuidadora de mi mamá. Y entonces, cuando después de María, como las cosas estaban aquí, mi trabajo me decía, mira, ¿tú quieres trabajo o tú regresas? Porque, actually, mi mamá se murió primero y después vino María. Y yo me podía ir a Colorado. Por favor. ¿Qué hizo que te quedaras en Puerto Rico? La necesidad que yo sabía que yo tenía que ser útil aquí. Que aquí había mucho trabajo que hacer en ese respecto de lo que, a darme cuenta, porque para mí no solamente fue el wake-up call, fue para todo el mundo en Puerto Rico. Claro, claro. Fue algo que yo creo que fue un despertar para mucha gente. Un despertar para mucha gente. Nos decían que sí, que había en los almacenes, pero el problema era que los almacenes no estaban en Puerto Rico. Los almacenes estaban en la Florida y entonces los barcos estaban esperando en San Juan sin poder entrar por cuantas semanas. Eso es así. Eso es así. Y la realidad es que aquí, yo no me atrevería a decir un porciento específico, ¿verdad? Pero es que todo viene por lo menos. Pero dicen un ochenta y la última... Sí, esa es. Sí. Fuerte. Eso es que para mí, yo sabía que tenía que ver con educación. Que tiene que ver con la educación. Y claro, ese compromiso. Entonces pues yo me uní al programa de que se llama agroecológicos, promotores y productores agroecológicos. Y cuéntanos ahora cómo es o qué es lo que estás haciendo con estas personas que vienen del extranjero porque ese granito de arena ha seguido creciendo. Y te diste cuenta de la necesidad que había, te quedaste, decidiste quedarte en Puerto Rico para seguir esa educación, para mover y concientizando a las personas de la necesidad que hay de que uno siembre, de que uno coseche lo que uno mismo puede producir. Y cómo llega Nivea a ser casi una embajadora puertorriqueña, ¿verdad? Porque ahora trae gente del extranjero a través de programas de Airbnb brindando experiencias y todo esto. Así que cuéntanos un poquito sobre eso. Ok. Pues la idea de la experiencia, bueno, claro, buscando colaboraciones aquí en Puerto Rico y porque en parte, pues, yo decía, yo en verdad no quiero formar una organización sin funciones de lucro, de lucro, ¿cómo se llama? Yo sola, porque yo sé lo que conlleva todo eso y yo tengo que empezar a trabajar. ¿Tú entiendes? Y cómo yo podría empezar a trabajar ya en vez de estar a lo que formo la organización es como consultora que alguien me emplee, ¿sí? Entonces me empecé a unir de diferentes formas, como colaboré mucho con, fui de voluntaria de World Central Kitchen, o sea, que ellos montaron cocinas. Sí, sí. Sí, exacto. Trabajé con diferentes chefs que se especializan en farm to table también y entonces, pero la idea mía es, a mí me gusta el público, yo soy maestra, o sea, el que lo hereda no lo gusta. Sí, tú actúas, ese contacto directo te gusta. Exacto, cocinar detrás de una estufa y servir comida, sí, eso es lindo, pero a mí me gusta la gente, educar. Entonces ahí fue que yo me acuerdo, decía, yo quiero hacer esto mismo, pero con la gente. Entonces ahí fue que creer, cosechando y cocinando y ese programa, pues como es para hacer una finca, porque es una colaboración con las Marías Project, yo la conocí a ella precisamente en Mayagüez, estaba tomando, ellas, las dos estábamos tomando un curso de agroempresarias. Mira qué bien. Así fue yo que conocí a Andrea de las Marías Project. De las Marías Project. Exacto, entonces como para la pandemia y las diferentes situaciones, porque para llevar un grupo tan grande, así ya con la pandemia ya no se podía, entonces aquí donde yo estoy era el family room de mi casa, que lo convertí en cocina, como dice, si no podemos ir a las fincas, yo voy a seguir haciendo esto, pero de mi casa. Entonces por la pandemia, como tú nada más puedes tener dos o tres personas y mascarilla y todo esto, o sea, yo tengo que seguir trabajando. Entonces yo lo que hice fue, pues yo lo voy a hacer, en vez de hacerlo en fincas, en vez de cocichando, cocinando, en las fincas, lo que vamos a hacer es que vamos a los mercados orgánicos, porque la idea es apoyar a los agricultores locales, locales, los productos locales, entonces lo que hacemos es, yo tenía las dos experiencias corriendo a la vez, tú sabes, como que dices, de donde se apuntaban, cerraba, pero aquí pues me tuve que concentrar en la que hago aquí en Santurce, que es ir o a la plaza del mercado de Santurce, los días de la semana, o al mercado orgánico del viejo San Juan, o al mercado orgánico de Atorrey, depende del día de la semana, por lo menos a pesar de que estás en área metropolitana, tienes varios lugares a visitar, y varios mercados, exacto, entonces pues ahí, pues hablamos de los, de los, los, los desarrollo, el desarrollo de la agricultura de aquí en Puerto Rico, cómo, qué impacta lo que nosotros, quiénes somos, quiénes comemos, qué comemos y cómo somos, y quiénes somos, ¿ve? Entonces tiene que ver, ¿por qué es que importamos 85%? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Esos datos, ¿qué fue lo que pasó? Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Que por eso es que importamos, ¿y qué se está haciendo? Porque es la cosa, ¿qué se está haciendo para, para, para combatir eso, en parte? O sea, porque ahora precisamente esos agricultores agroecológicos fueron los que probaron ser resilientes durante los, durante el huracán María, y qué ha pasado ahora, que otra vez durante la pandemia han sido los que están otra vez, porque las, los supermercados estaban tan otra vez vacíos, entonces la idea de apoyarlos a ellos, ¿qué pasó? Vamos a comprar los ingredientes ahí y venimos a mi casa y cocinamos juntos. Perfecto. oye, espectacular. Sí, y ahora es un bebé, esto ha sido como un bebé que ha crecido, hay que sacarlo de la cuna. Pero está estupenda la idea. Estupenda. en mi family room nada más caben ocho personas y, pero, pero es un concepto bonito, eh, cultural y educativo, o sea, tienes lo, lo mejor de, 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 de todo unido ahí. Divya, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir este ratito y los proyectos que has trabajado, pero no te vayas, sigue con nosotros aquí porque vamos ahora a pasar al próximo segmento de Hola Mundo a cargo de la doctora Frances Santiago. Saludos, Frances. Saludos, saludos a todos, buenos días, a todos los que nos introduzcan ahora en la mañana o después, ¿verdad? porque después hay otros que nos ven grabados y les postra o en, en Hoyas del Futuro en YouTube, pues, saben que las pasadas semanas los estaba llevando al campo, pues los voy a llevar hoy del campo a la ciudad y específicamente hoy les traigo la idea de buscar el arte urbano que aquí en Puerto Rico muchos artistas eh, que tienen ese talento de pintar paredes y hacer unas obras espectaculares se han votado en diferentes partes de Puerto Rico especialmente en los que acorbaron de las distintas ciudades así que eso cada vez está tomando más auge y en muchas ciudades ahora mismo Miami que no hay que ir tan lejos no tenemos que montarnos un avión pero Miami eh, tiene varios murales y ellos los promocionan como turísticos y hay gente que viaja y buscando cosas que hacer pues gratuitas es que hice de paseo a buscar donde están esos murales y retratar y retratarse ahora una de las cosas que yo he estado observando en las tendencias de turismo es que la gente ahora busca lugares lo que le llaman instagrameables donde se puedan tomar votos y subirlo a instagram así que estos lugares que tú estás mencionando murales y arte urbano se están convirtiendo también en este trending de lugares turísticos instagrameables así que cuéntanos un poquito wow correcto eso es así eso es así que cada vez se inventan cada palabra depende de lo que está ocurriendo y lo interesante es que estos murales o estos artes urbanos cuando se realizan pues traen una consecuencia económica porque entonces las personas llegan hasta el pueblo pues obviamente se quieren retratar en el mural pero pues me da hambre así que de una vez me paro en el quiosquito de allí en la cafetería en el restaurante que queda cerca de la plaza como o se comen un helado o sea que promueve la economía por lo tanto hoy lo que les invito que si van a irse de paseo los fines de semana con todo esto que acuérdense que seguimos haciendo checklist en ese bucket en esa lista de resoluciones pues en esas visitas antes de visitar ese pueblo verifique si tiene arte urbano pero igual hoy les traigo tres este tres a cuatro lugares que pueden es como asegurarse de que van a encontrar mucho arte urbano y uno de esos pueblos es Yauco yo creo que ya está bastante famoso Yaucromatic ¿verdad? ese proyecto de Yaucromatic que se que se creó hace como creo que hace tres años atrás se se viene a inaugurar antes mucho antes de la pandemia y a pesar de que con todo y pandemia como son lugares abiertos es simplemente una pintura ¿verdad? que está plasmada en una pared permite y ha permitido que a pesar del encierro de salud pues continuemos que la gente podía como quiera visitarlo poder tener ese sentido de pertenencia con los pueblos o en este caso ¿verdad? con Yauco y lo bueno de Yaucromatic que ellos están bien organizados ya ese proyecto está bien formado ellos tienen una página web la pueden buscar así mismo Yaucromatic punto com quieren un mapa para que puedas localizar donde están los murales aparte de uno de los atractivos principales que es el barrio del cerro que están las casitas de colores que ahora se le llaman las casitas de colores como de algo que era bastante sencillo una cosa marginada probablemente entonces virarsele la tortilla como diríamos acá y darle un cambio y la comunidad se ha involucrado porque ahora cuando tú vas a esa área está la señora que te vende la empanadilla aquel que te vende el refresco el limper y pues porque vamos que estamos en Puerto Rico Yauco 11 de diciembre se caracteriza por el calor pero todos los que estamos en el sur es caluroso Yauco es muy caluroso también por lo tanto pues viene ¿verdad? todas esas otras ideas muy chéveres El otro que les nos ha traicionado el tiempo hoy vamos a tener que sacar otro programa prácticamente se nos ha acabado el tiempo en sabores y paisajes ¿verdad? y queremos cumplir con nuestro tiempo La promesa es que la próxima semana empezamos empezamos con empezamos con Francia primero y tocamos un poquito más un tema y continuamos el tema para contar de los otros lugares de alto urbano para que los visiten claro que sí definitivo Así que hemos llegado al final pero agradecemos a todos los que nos han escuchado en la mañana de hoy y los invitamos a que nos sintonicen nuevamente el próximo viernes a las 10 de la mañana en Sabores y Paisajes que tengan todos buenos días Recuerden que si no pudieron escuchar el programa pueden entrar a páginas de YouTube o a su Spotify o cualquier otro de las redes sociales favoritas suyas y escucharnos si no pueden escribirnos también a sabores y paisajes aroba pucpr.edu les esperamos el próximo viernes por 88.9 y 89.1 FM por Católica Radio Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes